Buenos días, como vamos a preparar ya las clases de navidad y queremos tener preparaciones previas hechas con antelación, pues hemos pensado ir rodando vídeos para que podáis tener preparadas algunas cositas, como va a ser en este caso, unos pequeños bríos para hacer un aperitivo. Espero que os guste. Por cierto, es una receta de Kukidu para que la podáis aprovechar los que tenéis Kukidu en vuestro Thermomix, tanto TM5 como TM6. Bueno, en Kukidu la vamos a buscar como bollitos para cena. Mirad, es una receta que es bastante fácil y vamos a mirar primero los ingredientes que necesitamos. Mirad, necesitamos harina, pero una harina que sea de repostería, que no sea de fuerza. Luego necesitamos levadura fresca, vamos a necesitar azúcar, yo en este caso lo voy a poner moreno, luego dos pellizcos de sal, 375 gramos de leche a temperatura ambiente, es decir, de la que tengamos en casa, luego 65 gramos de mantequilla y dos huevos, uno para la masa y uno para pintar. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar con la receta. Mirad, un consejito que os doy, si no tenéis la leche a temperatura ambiente y la tenéis de vuestra nevera, la leche que necesitamos para la receta son 375, ¿vale? Entonces, empezamos la receta y con nuestra casita podemos hacer un pause momentáneamente, ¿vale? Entonces, vamos a la báscula y vamos a poner los 375 gramos de leche. La vamos a calentar a temperatura ambiente y así os enseño cómo hacerlo en Thermomix. Bueno, tapamos y vamos a hacer dos cositas. En el caso de TM6 nos iremos a la función hervidor, seleccionaremos la temperatura 37 grados y seleccionaremos hervidor y cuando os sonará, es que la leche ya estará temperada a 37 grados. Los que no tengáis TM6, lo que haréis es programar 2 minutos, 37 grados, velocidad 1, ¿vale? Esto lo detallaré también en la receta. Yo en este caso me voy a modo hervidor y caliento a 37 grados. Bueno, ya tenemos la leche a 37 grados, así que destapamos y recuperamos la receta, ¿vale? Y empezamos por la harina. Nos pide 620 gramos de harina. Hemos dicho que no va a ser una harina de fuerza, va a ser una harina, en este caso, de repostería o de trigo. 620 gramos. De aquí vamos a sacar 40 mini-brioche, que os va a venir muy bien, pues también para sacarlas como unos panecitos para las cenas de Navidad. Congela perfectamente, luego os enseñaré unos que tengo ya congeladitos. Vale, vamos con los 620 gramos. Vale, continuamos y tenemos 15 gramos de levadura fresca. Si queréis, la podéis desmenuzar un poquito. Justa. Vale, 65 gramos de azúcar. Entonces, es lo que vosotros utilicéis. Y perdonad que había cogido mi cuchillito. Vale, 65 gramos de azúcar. Y dos pellizquitos de sal. Uno y dos. No es pizca, es pellizquito. Y ahora, 372 gramos de leche, que ya la tengo dentro, calentita a temperatura ambiente. Y luego, 65 gramos de mantequilla. Mirad, yo suelo utilizar siempre mantequilla salada. Como nos gusta, pues voy a seguir utilizando la mantequilla salada. Podría ser la normal, ¿eh? No tiene que ser salada, ni mucho menos. La he salada hace un ratito, pero aún así está un poquito durita. Y ahora, un huevo. Ya sabéis que me gusta apascarlo en el cubilete. Tapamos. Y ahora, simplemente vamos a amasar tres minutos. Bueno, ya han acabado los tres minutos primeros de amasado. Y ahora, mirad, con la espátula, bajamos los ingredientes hacia el fondo del vaso, que a nosotros se nos han quedado perfectos. No hace falta bajarlos. Y ahora vamos a añadir 70 gramos más de harina de repostería. Hemos dicho que en este pan no vamos a utilizar harina de fuerza. Y ahora vamos a continuar con el amasado. Y van a ser cinco minutos más. Primero tres, todos los ingredientes, y luego cinco. Bueno, ya han pasado los cinco minutos, los treinta minutos, perdón, y mirad cómo ha doblado su volumen. Ahora, con la espátula, la bajamos un poco hacia el fondo del vaso, porque la vamos a volver a amasar otro minuto. Esta masa, ya veréis, lo fácil que es de manejar. ¿Vale? Y volvemos a amasar otro minuto. Bueno, ya ha pasado el minuto de amasado. Y ahora, mirad, le he puesto aquí la silicona y la voy a espolvorear con un poquito de harina. Y ahora ya voy a sacar la masa del vaso, que está perfecta. ¿Vale? Entonces, la saco sobre la superficie enharinada. Si no tenéis más silicona, os aconsejo ponerla sobre el banco de cocina. El banco de cocina, un poquito de harina, porque si no, es que no la vais a trabajar a gusto. Y esta masa, la verdad es que ya veréis que fácil es de manejar. ¿Vale? Ya tenemos la masa. Se maneja perfecta. Ni se pega, ni nada de nada. Y ahora, en la receta original, pone que hay que partirla en 24 partes. Mirad, como a mí me quedó la última vez los brioches excesivamente grandes, yo la voy a partir en muchos más trocitos. ¿Vale? Primero la voy a partir por el medio. Cada trozo por el medio. Más o menos. Así se verá todo muy casero. Y voy a intentar hacer de cada trozo de estos, 10 porciones. ¿Vale? Voy a partirlo por la mitad. Y más o menos, de cada trocito, voy a hacer 5 trocitos. ¿Vale? Me los marco más o menos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Vale? Entonces, en total, tendré 40 trozos. ¿Vale? Y ahora, mirad, me he forrado esta bandeja que tengo, que es la bandeja nuestra de la colección Rockstars, con un papel vegetal mojado y escurrido. Ahora le voy a poner aquí un poquito de aceite o de mantequilla y voy a ir poniendo todos los trocitos de masa. Las voy a ir doblando, así hacia adentro. Y voy a hacer como bolitas, pero un poco alargaditas. ¿Vale? Doblándolas hacia, como hacia adentro, plegándolas hacia adentro. ¿Vale? Y estas bolitas las voy a ir poniendo todas aquí juntitas, para que me hagan todo como un gresite de pan. Bueno, mirad, así nos han quedado los panes. Los griochitos hay 40 y ahora, mirad, después, ahora hay que dejarlos levar otros 30 minutos a temperatura ambiente, tapaditos con un paño de algodón. Y ya luego, después, ya los pintaremos de huevo y los hornearemos. Bueno, mirad, ya han pasado otros 30 minutos y esto está fantástico. Entonces, ahora, con un huevo, los vamos a pintar y los vamos a hornear entre 15 y 18 minutos. Yo, la verdad, es que mi horno va bastante fuerte, entonces, lo voy a poner a 170 grados, le voy a poner arriba, abajo y aire. Y os especificaré los minutos que los voy a tener. Os habéis dado cuenta que no los he llegado a juntar todos cuando los he preparado, pero que ellos, al crecer, al aumentar el volumen, pues se han juntado. Y ahora, todavía van a subir más en el horno. Este pan, ya veréis que os va a encantar. Y no solo para hacer este aperitivo que vamos a preparar, que está muy chuli, es un mini brioche con gambas y con un alioli de gambas, sino que este pan lo podéis sacar si tenéis una cenita o para hacer bocadillitos para una merienda, sino siempre que hay que saber hacer panecitos de este tipo, porque van muy bien. Además, ya habéis visto que es tipo pan de leche, se mantiene blandito y queda muy... También los hubiésemos podido rellenar, ¿eh? Y ahora que estuvieran ya rellenos de sobrasada, de choricito, de cualquier cosita, de paté, de queso, y tener unos bollitos rellenos para una merienda, ¿vale? Entonces, ahora al horno. Bueno, pan de brioche acabado. Mirad qué 40 bollitos más estupendos que nos han salido. Ya los tenemos para hacer el aperitivo que os vamos a preparar en la clase de aperitivos navideños. Y también acordaros que los podéis preparar ya y los podéis congelar para tenerlos preparados, tanto para hacer el aperitivo como para servirlos como un pan de acompañamiento. Otra cosita, lo podéis congelar y sacarlo, dejarlo sobre una rejilla, y luego incluso calentarlo a 50 grados. Bueno, espero que os guste. Un besito. Un besito.